La puta escapeta wey Que pedo wey por que se cacho este pendejo Carro, 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 burratares, carro, burratares A ver dasis, viste la ocasión dasis? Otra policia Hay una Falta uno, falta uno Verga me chingulo otro leo, me mostré la de cerdo wey Ah wey me asustaste, ya te asustaste a escopetazo wey Me llegaron a desmanar los culos wey Falta uno wey No wey ya Ya quedaron wey Me lo chingue Queda la verga wey Quiero tenis wey Listo Ahí se va Shida, no te muevas, ahí esta Si quieres ahorita te la mando Shida No lo ve Ya tome una Pero tu estas muerto, no cuenta wey Cuenta wey Pendejo, vas a morir Ah Carro, pendejo wey Se esta herido wey, del numero Oye, este pendejo wey Oye, este pendejo wey Me quedé sin casco, de sardito wey Se va a tu lado Shida Si, 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 hazlo que venga Si, 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 hazlo que venga Por aqui, por aqui, por aqui Por aqui, por aqui, por aqui Por arriba, por arriba Ay, adios hermano Bomba Subanse Subanse, 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 subanse Subanse, subanse, subanse Le explotó el carro esos pendejos wey Si, si, si Se me dan los otros Este me... Sin casco, sin chaleco Sin casco, sin chaleco Ya mames, de aqui nunca le vamos a abandonar wey Estan cubra y cubra wey Si, si, si Vale chef y Luis Le dile, dile, dile Ya me molesta el eco eh Muerto uno? Peque Miami, mató uno Faltan dos wey Voy a sacar a la piedra wey Agua chef Tengo 50 de vida wey Tengo 50 de vida wey Ya wey, ya 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 chef Ya ya wey Ya ya wey A todos? Mano Cuidate wey, te muerto Aquí te traigo un chingo de granadas wey Aquí te traigo un chingo de granadas wey Aquí te voy a traer, 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 traer ya ¡Suscríbete! Es un pinche ratón ¿Neta? ¡Suscríbete! 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 ¡Farro! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vamos! ¡Luz! 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 ¡Pinche Luis! ¡Farro! ¡Cóbrate! 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 ¡WU! ¡Ah! ¡Verde! Acércate, pendejo Muy chingón, pendejo Sin chale, sin casca, güey Hay que ir para atrás, Luis Fíjate si trae carro a ese pendejo Fíjate si trae carro al de atrás, al de atrás, Luis No, 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 no Pues debe haber venido un carro, güey Si, si, si Acá está Acércate Acércate, güey No voy a entrar una mientras Sale Verga, verga, verga Acércate Si Rápido, güey Hay el árbol, aguas atrás del árbol Si, man Con las granadas Si, güey No, no No, no 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 No